Música Los días pasaron, se convirtieron en semanas y luego en meses. Rosel y yo sí nos volvimos madre e hija adoptivas. Entonces nuestro lugar en la nueva pizzería ya estaba asegurado. Un día, se nos avisó que la inauguración de la pizzería junto con su primera fiesta de cumpleaños ya tenía fecha. Así que ese día se nos citó a todos varias horas antes de abrir y dar nuestro primer show. Esa fue la primera vez en que vi a todos los compañeros de trabajo juntos. No puedo creer que el día finalmente haya llegado. ¿Y si me equivoco al cantar? Mi amor, no te preocupes. Recuerda los ensayos. Siempre lo has hecho muy bien. Y sé que hoy te saldrá fenomenal. Ven, a los camerinos. Es hora de vestirnos y maquillarnos. ¿Dónde pasas el rojo? Chicos, al fin todos están reunidos. Los Biddy Bates y las Minirinas llegaron. Pónganse al corriente, que los invitados llegarán en 10 minutos. ¡Míralos! Son tan pequeños y tiernos. Hey, ¿a qué le dices tierno? No somos más jóvenes que tú, niña. ¡Oh, lo siento! Ellos son Biddy y Babe. Hay que tener cuidado con lo que se les dice, mi amor. Ellos son Pikmis. Su raza es diferente a la de los duendes, enanos o elfos. Solamente recuerda que su tamaño no dicta su edad. ¿Qué onda, chicas? ¿Listas para su debut? Ah, Rosel, será mejor que controles a tu hija. Sí, suele ser denigrante que nos traten como niñas. Sí, lo siento, señoritas. Yo hablaré con ella. Brenda, ellas son Minnie y Reina. Las grandes bailarinas de menor tamaño. Ellas son mayores que yo. Les molesta que las traten como niñas. Pregunta antes de hablar, ¿sí? Además, ellas son ídolos para mí. No me hagas quedar mal. ¿Estás lista para el show? ¡Sí! Aunque algo nerviosa. No te preocupes. Recuerda los ensayos. Todo saldrá bien. Los invitados ya están aquí. Se solicita a Circus Baby en el altavoz. Bueno, deseenme suerte. Que esto ya comienza.